Música Nadie ha firmado compromisos con menor palayón en esta comunidad. Hoy voy a firmar en frente de todas las familias de Mallorcijo es ofrecer un programa alimentario para los que más lo necesitan con 10.000 despensas y mestrales entregadas casa por casa. Música Queremos elegirnos para terminar con este maravilloso proyecto y no dejar solo a Andrés Manuel López Obrador en esta cuarta transformación del país porque nosotros sí cumplimos. Música Porque tenemos que dignificar toda la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños que son el futuro de este país. Música Vamos a gestionar que nuestro hospital integral, nuestro centro integrado, pase a un nivel más alto para que todos los desmeruqueses por sí dejamos unos cristales general equipados completamente. Música 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 Gracias por su apoyo, gracias por creer que estos jóvenes, señores. Todo el aplauso nos va a abrazar porque los buenos, todos los mexicanos buenos, estamos con Morena y con Acuerdo Transformación. Música 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 Música